Que tiene 29 euros y cumplido Y de aquí 25, ¿sabes? ¡Que salve! 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 Veniste de a los niños callados y tristes, pero el niño se me dio. Si te encuentro, gritaré a Dios. Te quiero verte, ganar la guerra. Pero vamos a ver, corrió. Te subiste, a la sombra de la seda. Si te encuentro en la sombra de la seda, si te encuentro en 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 la seda. Solo llenan pasos. Teo cabalos que son de igual, teo cabellas que atan los patas en tu mano, quiero ser sacerdote. Hace mucho que van con su cuarto, me hambre en el cielo, flota, saca la camina con los muertos. Lanzo mis besos al aire, para que estuve en el baile de cuerpos de esta sociedad, en el que no te encuentro. Si te encuentro, gritaré a Dios. Yo quiero verte, ganar la guerra. Levantate mi coro. Te subiste, a la sombra de la seda. Levantate mi coro. ¡Bien! Afeítate, me quieras unir, me quiero unir, de la vida sin ti escondea, apéntate, vos alvate, con una planta que nace, a la sombra de la sierra, apéntate, vos alvate, con una planta que nace, a la sombra de la sierra. Afeítate, me quieras unir, de la vida sin ti escondea, apéntate, vos alvate, con una planta que nace, a la sombra de la sierra, apéntate, vos alvate, con una planta que nace, a la sombra de la sierra. Afeítate, me quieras unir, de la vida sin ti escondea, apéntate, Saludos. Aquí estamos.